Esta bolsa pesa, ya, vamos a empezar. Para empezar, sí, tenemos... Bueno, tengo mi poder. Hoy vi un álbum de animes en el kiosco. Amigo rey, lo que te vas a exponer. Amigo rey celeste, por favor, sígueme acá en TikTok. Sígueme acá en TikTok porque yo te tengo que informar. Miren, la primera cacería geek del día de hoy, el afiche publicitario de los navatazos. Sí, señoras y señores, el afiche publicitario en el cual Navarrete te indicaba que era 140 tabs. Esos afiches son buscados. Este de acá, mira, 50 céntimos de sobrecito, te valía 50. Este sobre con 5 navatazos está por acá. Aquí está, mira, acá están los navatazos. Acá te los presento, mira. Ahí está. Este es el sobre de la época. Ahí está, para que lo veas, los navatazos. Muy bien, 5 so... Espérate, por favor, no lo voy a... Este no va a entrar al moneda, cálmate, cariño. No este, no este. Te muestro el afiche nomás. Este todavía, espérate. Pero yo te voy a indicar lo que está en al moneda y lo que va a entrar en directa, ¿ya? Primera cacería de... Tiene que haber contado, pues, Cacarot. Ay, no, perdí todo. Bueno, vamos a contar otra vez. Tres, dos, uno. Bienvenidos a la cacería geek del gran Renzo. La primera cacería geek del día de hoy fue este recortable, este afiche publicitario de los Digi Montazos que sacó la empresa Navarrete que eran 140 modelos. Y, por supuesto, también tengo este sobrecito también de la época que está por acá. Ahí está, perfecto, que corresponde a esta colección que Navarrete lo sacó con mucho cariño para los niños de esa época para que puedan jugar con sus tabs y le hacía competencia a los chicitos ya que también estaban a la par ellos sacando sus tabs de Pokémon y Navarrete sacó sus tabs originales de Digimon haciéndole la competencia a los chetos o los chicitos, ¿ya? Primera cacería geek del día en la fiche publicitario de los Digi Montazos. Vamos ahora con la siguiente cacería geek ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay por acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Esta bolsita, por Dios. Atentos que esto luego lo voy a mandar. Así que atentos a casinos. Casinos completamente originales. Bueno, casinos. No sé si sean originales o no, pero bueno. Casinos de Dragon Ball Z. ¿Sí? Muy chéveres. Me encantaban estos casinos. Yo tenía de niño unos... un parcito por ahí que me compró mi mamá en el mercado, ¿me acuerdo? Y estos son hermosísimos. Son bien chéveres porque tienen diseños de los personajes de la saga Z y demás sagas y con imágenes espectaculares. Así que gracias, Fernando, por decirme en TikTok. Esta es la segunda cacería geek. Son estos juegos de casinos con las imágenes de Dragon Ball Z. Y también en un instante atentos porque ya saben qué puede pasar con estos casinos que tengo por acá, ¿ya? Segunda cacería geek. Los casinos, ¿sí? De Dragon Ball Z. Dar atento, ¿ah? Atento cuando termine de presentar la cacería geek. Tercer punto de la cacería geek tenemos por acá. Más y más y más recuerdos de Digimon. Por Dios, la gente... Dios mío, es una cosa maravillosa. No entiendo cómo ha pasado tanto tiempo y aún podemos ver estas maravillas de colecciones. Qué bonito, por Dios. Diferentes colores... Diferentes colores, perdón. Coloros. Diferentes colores de Digimon Coca-Cola Serie 1. Muy bonitos, miren, acá está. Y me ha llegado también este hermoso rotecito perfecto. Un hermoso recuerdo del año 2001 que Coca-Cola sacó esta colección en un sobre que te valía 50 centímetros. ¿Sí? Aquí está. Gracias, Juno, por seguirme en TikTok. Muy bien. ¿Quién nos recuerda a estos muñequitos de Digimon Coca-Cola? Que eran bonitos, ¿no? La verdad es que yo los tiraba al suelo porque así se jugaba, pues, ¿no? Tirándolos al suelo estos muñequitos. Pero a buena hora encontramos algunos que están así porque los niños no eran tan salvajes como el caso del Gran Renzo, ¿no? Bueno, acá están estos muñequitos. Tercera cacería geek del día de hoy. Vamos con la siguiente, siguiente, siguiente cacería geek que además tenemos por acá. Ay, 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 sus calcios. Tengo algunos. Amigos, Rey Celeste, por favor, mándame la información al interno. Este es un juego de rompecabezas de Mario Bros. 100% licenciado. Muy bien. Qué bonitas por acá. Qué genial. Viene con 50 piezas y armas este rompecabezas. Perfecto. Fosforescentes en esta bolsita, amigo M de Miguel. Me llegó solamente... Vamos a ver porque M de Miguel está por acá comentando que también va a salir en TikTok su nombre. Me llegó este fosforescente de acá, amigo, el gran M de Miguel. Este Metal Grey Moon fosforescente y nada más. El único que tengo fosforescente. De repente, para el próximo sábado quizás llegan cositas más. Si quieres, amigo de Miguel, me dices, gran beso, ya sabes qué es lo que tienes que hacer con este de acá de Metal Grey Moon y lo podemos, ya sabes, en un instante para que lo tengas en tu manito. Así que me avisas, M de Miguel, me avisa, me avisa, me avisa, ya. Acá está el rompecabezas. Sí, que es una colección original, licenciada, de Mario. Sí, muy bonito, por cierto. Son 500 piezas y armas esta imagen. 500 piezas para que armes este rompecabezas puzzle de Mario Bros. Muy bien. Así que, chicos, tiki, 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 en la pantalla, muy bien. Tap, 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 en la pantalla. Amigo Christopher, en un instante te indico, ya, porque no sé de qué me estás hablando. Luego te comento, ya. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, estas figuritas, siguiente cacería geek. Esta, muy bien. Tiki, 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 la pantalla, por favor, para que más público se conecte. Mira, acá está. Muy bonito, mire. Ahí lo tenemos. Son las figuras del álbum Dragon Ball Z del 2017. Sí, mira, acá encontré este pequeño lotecito de figuritas, sí, que es de la saga, bueno, Navarrete te comento esto un poquito, que sacó este álbum en el 2017. Era un álbum precioso, si no lo llegaste a coleccionar o no te llegaste a enterar, era un álbum hermoso. Por este álbum fue que yo regresé al tema de colecciones, porque Navarrete regresó a lo grande con esta espectacular colección de álbumes. Mira, acá tenemos un especial de pícoro, tenemos acá una troquelada de Trons, bien bonita. Estas son troqueladas, no vayas a pensar que son las troqueladas de este último álbum. No, 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 estas son las originales, por favor. Estas son las verdaderas troqueladas, ¿ya? Básica, 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 básica por acá y más recuerdos espectaculares de esta colección. Mira, incluso forma rompecabezas, ¿ah? El álbum lo tengo, pero faltan algunas figuras por completar para ofrecerlo en set completo, chicos. Este álbum solamente tuve un set completo y ahora que estoy armando otro álbum. Una carta también por acá y otro álbum, otra figurita por acá de lo que es el Z, de la empresa Navarrete del año 2017. Siguiente Cacería Geek por acá tenemos los espectaculares y geniales los Navatazos. Tiquitiquen la pantalla, por favor no se olviden seguirme en TikTok. Miren, tenemos más Navatazos por acá. Geniales. Estos son los que sacó Navarrete, ¿se acuerdan? Y acá está. Estamos presentando la Cacería Geek el día de hoy y aquí están los Navatazos de Navarrete. Sí, mira, acá está el señor Genay. Genial. Muy bien, vamos con más. Por acá tenemos modelitos, acá tenemos a Wizarmon. Perfecto, atrás. La gente siempre dice atrás, 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 atrás. Ahí está. 94, otro éxito de Navarrete. Patamón, no sé si me habrá llegado amiga Maya. Vamos a ver. Acá está, mira, Amaya. Amaya. Tú dirás, Patamón viene acompañado de Tiquet. Ya me avisas después, Amaya. Me avisas, me avisas, me avisas. O este, por acá tenemos a Guamón, tenemos a Vaquemón el fantasmita. Gracias, Ariel, por seguirme en TikTok. Muchas gracias, Ariel. Gracias, gracias, gracias por tu cariño. Gracias, chicos. Pues al igual que ellos, si quieres, ya amiga Maya, si quieres, por favor, seguirme acá en TikTok. Soy el gran rezo, te doy la bienvenida. Sígueme acá, por favor, en el botón de más, acá. Déjame tu comentario, tu corazoncito, y qué recuerdas, o cuál fue básicamente alguna de tus colecciones que tuviste de niño, no de infante. Y si algo que estoy presentando te llama la atención o te recuerda tu infancia, pues genial. Esa es la, básicamente la intención del gran rezo de poder recordarte tu infancia. Muy bien. Siguiente cacería, los navatazos de Navarrete. Siguiente cacería, siguiente cacería. Vamos con más, más, más por acá. Chicos, tiqui, 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 tiqui en la pantalla, por favor, tapen la pantallita. Vamos a ver qué más encontramos por acá. Ay, 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 Dios mío, lo que se viene, lo que se viene. Tenemos por acá también el set completo del Z3, la venganza de Garley Jr. Sí, mira, acá está el set completo del Z3, sí, las cartas y estos espectaculares armables, chicos. Estos, perdón, estos, estos, este, este, armables, sí, armables, son dorados. Gracias, Marlon, por decirme en TikTok y son 10 modelos. El de Cell, el de Vinega, el de Garley Jr., el de Garley Jr. ya desarrollado, el de Gishu, por acá Sol, tenemos aquí, vamos a ver, aquí está Atoll, aquí está Ginyu y por acá tenemos Marlon y aquí está Gohan. La colección son de 10 modelitos doraditos y 100 tarjetas, correcto, 100 tarjetas y sale con su caja. Si te gusta, te fascina esta colección del Z3, ahora sale interno porque esta es una cacería geek para ustedes porque yo ya tengo mi colección completa, perfecto. Y recuerden que Navarrete solamente sacó el 1, 2 y 3, no existen otras más, son las únicas oficiales. ¿Sí, Gran Renzo? Sí, solamente Navarrete sacó el Z1, Z2 y Z3 que son completamente oficiales. Muy bien, no se olviden por favor porque muchos me preguntan y me dicen, no, no, la 4 y la 5 no sé quién lo sacó pero Navarrete no lo creo. Ya, ahí está, pero solamente hasta el 3 son oficiales, ya, te paso el dato geek para que lo tengas en mente. Siguiente cacería por acá, ¿qué es esto? Vamos a ver. Y amigo, al interno por favor, no se olviden seguirme acá en TikTok por favor su corazoncito. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Chicos, tiquitiquen la pantalla por favor, tiquitiqui tiquitiqui vamos a ver por acá. ¿Qué cosa es esto? ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Armaditos de Pokémon y regresó, ¿ah? Porque el Gran Renzo lo quiere, regresó el Chikorita. Ay, estás...